Hola mis hermosos y bienvenidos al canal, ahora te bueno olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo a presentarles a mi elfo Puck bebé. Es un elfo pequeñito, él es de solamente 15 centímetros, está súper pequeño pero súper lindo y bueno ahí lo conseguí acá en Estados Unidos con una persona y pues la verdad estoy muy contenta de tenerlo en mi colección porque está súper lindo. ¿A poco no lo creen? Vean que cosa tan más bella viene con su cuarzo y sus cascabelitos y así, está súper lindo Puck. Bueno, la historia de Puck dice, Yo soy el feliz vagabundo de la noche, decía Robin Goodupelo, bufón del reino de los elfos, a veces llamado Puck, el cual se divertía jugando con los humanos de muy diversas maneras, desorientando a los viajeros cuando cruzaban el bosque, pellizcando las sirvientas holgazanas, quitando el tuberte de debajo del que se iba a sentar. Diríamos que los mortales bailaban al son de la gaita como osos de circo. Puck es la buena suerte y siempre estará a tu lado. Puck es muy juguetón, es muy travieso pero muy divertido. A mí la verdad me encanta tenerlo y simplemente verle su carita me llena de alegría, me causa mucha risa porque vean esa cara de pícaro que tiene, la verdad me encanta. Creo que es súper bonito, es uno de los elfos más bonitos. Me encanta su cabellito rojo y pues esa cara, vean esa cara de tan divertida. Y bueno cuando estaba grabando a Puck apareció este amiguito por ahí. Vean qué bonito y me encanta que los elfos ayudan a que me se me acerquen los animales porque la verdad no tengo mucha suerte normalmente y hoy tuve muchísima suerte con eso. Pero bueno mis hermosos los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Espero que les haya gustado este video y si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima y déjenme saber, ¿qué les parece Puck? ¿A poco no estás súper tierno? Bye mis hermosos. ¡Gracias! ¡Gracias!